De regreso a nuestro estudio en Chica al Día en este programa especial detrás de la magia de la belleza totalmente en vivo con un panel de lujo. Ustedes no se imaginan todo lo que se habla aquí en comerciales, lo que pasa en los concursos de belleza y lo que pensamos aquí de todas las personas que están detrás de la magia de la belleza. En el corte anterior dije que íbamos a tener vía telefónica en exclusiva y en primicia a Oskarovsky Boyer. Él trabajó durante muchos años para la quinta Miss Venezuela, era el que preparaba a las chicas que nos iban a representar en diferentes concursos internacionales. Era el encargado del maquillaje y estilismo de Beruska Luby Sablevich, actual Miss Venezuela Mundo, y que nos iba a representar en la próxima edición del Miss Mundo. Oskarovsky, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Estás ahí? Sí, aló, buenas. Hola, Kerle. Hola, Oskarovsky. Como te lo comentaba, gracias por aceptar nuestra invitación y yo lo comentaba en el corte anterior. Tú viviste toda la experiencia de Beruska, estuviste con ella en este año de preparación y ahora todo esto termina en una demanda que suspende la primera entrega de bandas del Miss Venezuela en esta edición. ¿Me escuchas? Sí, aló. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, 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 aquí estoy, Kerle. ¿Escuchaste todo lo que te comenté? Sí, yo vi toda una introducción, pero hay ciertas personas que hablan como alrededor, entonces no se concreta bien la llamada. Cuéntanos qué piensas tú de todo lo que está pasando en la organización Miss Venezuela. ¿Qué pasó contigo realmente este año en la quinta Miss Venezuela después de trabajar tantos años para la organización y para sus reinas? Bueno, la verdad, yo debo agradecer mucho la participación que siempre tuve en el Miss Venezuela, puesto que siempre es una vitrina para mi trabajo y eso, bueno, me da un currículum para quienes conocen que Venezuela es materia de belleza, los concursos son una cosa muy importante en nuestra cultura y bueno, que pertenezca a esa cultura, mejor dicho, a la historia de Miss Venezuela, a mí me enorgullece muchísimo. Una vez que el señor Osmer se ha retirado, todo quedó en stand-by y luego pues no supe. ¿Con Beruska? Bueno, el caso de Beruska es lo que se sabe en todas las redes sociales, en lo que es la opinión pública, un día la llamaron y le dijeron que no puede participar en el Miss Mundo y bueno, las razones se desconocen, unos dicen que es por edad, no creo, otros dicen que es porque tiene que ser electa 2018, pero yo voy a dar mi opinión abierta, yo fui su maquillador en la noche del Miss Venezuela, donde el señor Osmer la corona, con bandi corona, como la representante de Venezuela en esta edición 2018 que se hará en la isla de Sanja, Chile. ¿Qué crees que pasó ahí con Beruska? ¿Estás de acuerdo con la demanda que interpuso a la organización Miss Venezuela? Bueno, es una pregunta un poco extrema, pero yo no sé si ese sea el método funcional, ¿no? A través de la disposición legal, pero sí creo que si ella fue coronada como representante de Venezuela en el Miss Mundo, creo que le debieron dar el derecho, o sea, ella se ganó su derecho a la participación en el Miss Mundo. Ocarovsky, es Osman Aray, ¿cómo estás? Saludos para ti. ¿Cómo estás, Osman? Ha sabido, ella, tras bastidores, tú supiste cuando la maquillabas a alguno para algún tigre que seguramente mataron, ella te comentó que tenía una molestia, ¿cuál es la realidad de lo que le afectó si ella misma cuando se incorporó a Miss Venezuela sabía que tenía 25 para 26, después de 26 cumples 27, si tienes 27 años no puedes meterte en un concurso, es como ir a primaria cuando tienes 30 años, eso es como raro. Entonces, ¿cómo ella abordaba ese tema en la intimidad con ustedes, los maquilladores que son tan amigos? Ella estaba consciente de que existía un límite de edad. A ver. Ah, bueno, mira, es importante esa pregunta para aclarar a nivel, bueno, ya con esta voz interracional, ella viene de un casting de Miss Vargas. Cuando tú haces un casting regional, se supone que tú tienes que pasar tu fotocopia de la cédula para la participación y ellos a su vez pasan esto a televisión, que el departamento legal debería hacer un tequeo de cada una de estas cédulas y una vez que ella pasa todos estos filtros, por supuesto le está dando el derecho a participar. Una vez que ella participa, se gana tu derecho a participar en el Miss Mundo, una vez que se coronó aquella noche de noviembre. Entonces, siempre creo que las reglas del juego, hasta donde yo pude ver, estaban siempre claras. O sea, que esto es un error del Miss Venezuela. ¿Cómo, mi amor? Esto es un error del Miss Venezuela, que no chequearon la edad. Yo no creo que sea un error, eso tiene que ver, que sea la pregunta, ¿por qué en Venezuela no le permiten ni la edad ni el 2017? Oscar Oski, ¿cómo estás? Te saluda Franklin Salomón. Mi amor, ¿cómo estás tú? Todo bien, mi amor. Te pregunto ahora, ya que tú dices que lo de la edad, que tú no crees que puede hacer por la edad, que el chequeo y tal y qué sé yo, pregunto, ¿no será esto un castigo por ser coronada por el señor Osmel Sousas? Ay, esa pregunta es comprometedora, pero no creo, porque entonces eso sucedería también en el caso de Stephanie y en el caso de Marían Velasco, que va al Miss International y la otra línea del Miss Universo, que son de reina y este crío de reina. Quiero hacer una pausa porque se está corriendo, chicos, el rumor en las redes sociales de que posiblemente Stephanie no vaya al Miss Universo y todavía no la han firmado para que viaje al concurso. Entonces esto nos hace pensar que la pregunta que acaba de hacer Franklin Salomón tiene sentido. Bueno, porque evidentemente se había comentado que Stephanie Gutiérrez podría hacer un cambalache con Verusca para que ella fuese al Miss Mundo, ya que Verusca, ya que Stephanie está en el rango de edad y que Verusca a su vez pudiese ir al Miss Universo, que tiene un rango de edad mayor. Sin embargo ahí Stephanie como que, como decimos así bien cotidiano, reculó y dijo que no quería que ningún ningún, que el de o de ella era el Miss Universo y entonces ella quiere lanzarse por eso. ¿Pero qué es eso? Como si estés era una suplencia. No, 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 imagínate. No tan así. Oscar Eosky, Pedro Padilla. Dígame. Hola Pedrito. Besos para ti, precioso. Quería aprovechar el momento por lo siguiente y no sé, yo me imagino que con esta decisión que en algún momento tomó Verusca, tú estabas consciente de lo que esto podía ocasionar. La gran pregunta es, ¿tú crees y consideras que ella tiene la razón como muchos de los venezolanos que, bueno, han dicho derecho a ese respeto y además a ese derecho que ella se ganó al tener una banda y una corona, tomando en consideración que en un pasado también tenemos casos muy específicos, como por ejemplo cuando Norkis Batista no fue al mismo mundo o como por ejemplo cuando la de Sorsi... La de Moreno. No, no, Estefania de Sorsi fue sustituida, o mejor dicho, destituida por Osmel Sousa por las libras que tenía además. Ahí no era Edad, ahí eran libras. Bueno, yo voy a opinar desde el caso de Verusca, que es el caso más cercano que tengo. Punto número uno, ella una vez que empezó nuestra relación con el mismo Venezuela, que yo no continúo más con la quinta, ella siguió, está como la reina que va al mismo mundo, es porque si así lo permitieron, es porque ella tiene el derecho a participar. Y las otras no tenían el derecho, Oskarovsky. Dime. Por ejemplo, las otras no tenían el derecho de participar, en este caso, en Norkis Batista, en el mismo mundo, o Estefania de Sorsi, en su oportunidad. Claro, el tema es que yo no conozco las razones, yo no pertenezco a esta parte de la historia del mismo Venezuela. Bueno, lo que pasa es que el señor... No conozco qué pasó con Norkis. Sí, disculpa que te interrumpa, pero lo que pasa es que el señor Osmel Sousa en su momento le negó la oportunidad de estar a cualquiera de estas dos participantes en el concurso. Entonces, ahora la respuesta... ¿Qué recibimos, Alice Henry, y mi persona? Yo lo que creo es que habría que revisar las conductas de cada una, pero un tema de revisión de historia. En el caso de Beruja, ella cumple con el peso, con las actividades de la quinta, con el trabajo social, y por qué, en qué momento se dieron cuenta de que ella no podía participar. ¿A dos meses entregar su corona como un mismo? Sí, allá hay gato encerrado. Es verdad. Bueno, Oscar Oski, se nos acaba el tiempo. Oscar Oski, una última pregunta. ¿Qué dato de belleza le puedes recomendar a Prince para el próximo año, para que él destaque los pómulos? ¿Qué le puedes recomendar? Por favor. Oscar Oski. Saludos siempre y me respeto. Gracias por acompañarnos. Bueno, se han especulado... Chicos, se han especulado muchas cosas. Póbulos, tú hablas, mi amor. No empezamos a hablar aquí de cirugía, porque vas a salir muy perjudicados. ¡Oh, oh! Y al regreso, vamos al corte, al regreso, hablaremos del concurso Bayos Mel Sousa. Ya venimos.